Soy la triste oveja que dejó al pastor yo andaba perdido cuando él me encontró con un silbo suave luego me llamó y en sus tiernos brazos al redil me llevó las noventa y nueve dejó en el redil y se fue al desierto a buscarme a mí con afán inmenso luego me llamó sentose a mi lado y al verme lloró ven mi triste oveja escuché a mi voz no me desconozcas soy el buen pastor vamos al rebaño no reina la paz ahí es donde mora mi rey celestial si por la fatiga no puedes andar ven que entre mis brazos te voy a llevar ven mi triste oveja vamos al redil que muy tiernos pastos tengo para ti y 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 Finding la y y y y y y y y abrigue ese puerto de paz. Siempre me abrigue ese puerto de paz. Queremos saludar a nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús y contarles el testimonio del mariachi, los misioneros del Rey. En este número 10, ya que el Señor nos ha permitido cumplir 20 años del ministerio como grupo, gracias a las oraciones, gracias a las cartas que nos han enviado al correo, gracias por estos testimonios que nos han ayudado en momentos de prueba y permitirnos crecer en su causa. En el año de 1970 a 1980, por 10 largos años, el grupo se dedicó a tocar música secular como mariachi real de Morelos. Para 1980, estábamos exclusivos en un restaurante bar, donde se pasaba una variedad ranchera y una variedad de medianoche. Ahí estábamos cierta noche, al regresar a casa, encontramos luto por la muerte de un sobrinito, y lo más sorprendente fue que encontramos a un grupo de hermanos que estaban cantando y ayudando a la familia con palabras de consuelo. Un predicador comenzó a predicar con relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesús y la resurrección de los muertos que resultarán cuando Él venga. Y él dijo, esta criatura está segura, pero nosotros los adultos estamos haciendo preparativos para el encuentro con Jesús. Al poco tiempo, el padre de aquel niño se veía cambiado. Leía un libro, ese libro era la Biblia, y nos comenzó a predicar. Y hubo mucha oposición, uno de los que más se opusieron fue de mi hermano Erasto, quien toca la trompeta en el mariachi, y vamos a pedirle que nos comente su experiencia. Al comenzar a hablarme, no me gustó, y comenzamos a discutir, y al ver que no me gustó, me hizo una pregunta. ¿Tú sabes quién fue el primero en reposar el santo sábado? No sé. Y me llevó a Génesis 2, del 1 al 3, donde dice, Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Y eso fue lo que me sorprendió, porque ahí encontramos las tres características especiales del día sábado, que ningún otro día tiene, porque ahí Dios lo bendijo, Dios lo santificó y lo reposó. Y me convencí, y comencé ahora sí a recibir los estudios bíblicos. Pero la gente al ver que estábamos recibiendo los estudios bíblicos, comenzaron a criticar. Esos hombres están locos. ¿Cómo van a dejar un trabajo donde ganan mucho dinero solo por entrar al Evangelio? Ahí se van a morir de hambre. Hubo una mujer que hasta llegó a decir, si esos hombres se convierten a esa religión, yo me corto la cabeza. Pero al poco tiempo comenzaron a bautizarse los primeros. En el año de 1982, que fue nuestro hermano Gerardo Cortés, Pedro Solórzano, Fabián Sánchez, Erasto Sánchez y Francisco Sánchez. Y hasta el día de hoy, esa mujer no se ha cortado la cabeza. Aceptamos el mensaje y dejamos la música y nos fuimos a trabajar al campo y comenzamos a predicar a nuestros amigos y familiares de otros grupos de mariachi, donde estaba Eliud Gadea, Artemio Gadea, Reyes Gutiérrez, Eugenio Domínguez y Gamaliel Cortés, quien estaba en el mariachi Cuernavaca, el cual tiene un lindo testimonio y vamos a pedirle que nos lo cuente. En 1982, el primero que comenzó a darme el mensaje fue Gerardo Cortés, mi sobrino. Comenzó diciéndome que debía guardar los diez mandamientos. Yo sabía que eso lo hacían los adventistas. Y en aquel tiempo me callaban muy mal porque guardaban el sábado. Discutimos un buen rato sobre los diez mandamientos. Pasaron dos meses y me siguió diciendo del mensaje, él y otros mariachis convertidos. Y comencé a aceptar las pláticas y los estudios bíblicos. Y para el año 1983, en febrero, me bauticé junto con mi esposa. Y comenzaron otra vez las críticas, que estábamos locos y que nos íbamos a morir de hambre. Y lo decían porque realmente teníamos un buen trabajo. Ganábamos suficiente dinero. En ese tiempo acompañamos a artistas famosos, artistas de renombre, como era Leodán, Lalo González Piporro, Cornelio Reina, Gerardo Reyes, La Prieta Linda, Amalia Mendoza, Yolanda Del Río y muchos más. Y por eso cuando dejamos ese trabajo, la gente comenzó a criticarnos. También tocamos para grandes personajes como José López Portillo, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Al Sade Irán, que le tocamos en Cuernavaca, capital del estado. Aunque le tocamos a grandes hombres como a presidentes y a reyes terrenales, ahora nos derechamos cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el mariachi Misioneros del Rey nace en el mes de marzo de 1983. Y hemos grabado este testimonio esperando que sea de beneficio espiritual para cada uno de ustedes. Estamos resaltando el gran poder de Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz. Deseamos que al escuchar este testimonio, Dios pueda orar en muchos corazones y puedan venir rendidos a los pies de Jesús. Que Dios los bendiga. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me atrae. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. La felicidad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. 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 ¡Gracias! 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 La experiencia que les vamos a contar la hemos titulado El ladrón arrepentido. Allá por el año de 1984 visitamos al hermano Tomás Omaña siendo asociado de colportores en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Después, al despedirnos, nos pidió que le dejáramos unos cassette del mariachi y los misioneros del rey y se los dejamos. Al salir a colportar al día siguiente se los llevó y fueron a colportar a un pueblecito que está por las lomas del pico de Orizaba. Llegaron a ese lugar y comenzaron a trabajar y les estaba yendo muy bien pero les dio hambre y se preguntaron el uno al otro ¿y dónde vamos a comer? Pero el Señor les había provisto la segunda presentación a una hermana que les ofreció la comida y ellos la aceptaron y comieron sabroso. Al retirarse ellos dijeron vamos a orar y comenzaron a orar pero la primera que comenzó a orar fue la hermana y esta hermana en su oración decía Señor salva a estos misioneros llévalos con bien de este lugar. Al ponerse de pie le preguntaron a la hermana ¿qué peligros hay por estos rumbos? Y ella comenzó a contarles en este pueblo hay una banda que en un solo mes ha hecho cuatro asaltos y lo terrible es que les quitan la vida y eso les preocupó y en ese momento decidieron salir de ese lugar y al caminar como unos 20 minutos a lo lejos vieron que un hombre saltó del monte pero pensaron nos va a pedir un ride tal vez quiere llegar rápido a la ciudad pero cuando llegaron a donde este hombre iba caminando se dio la media vuelta con una pistola en la mano y les dijo arriba las manos que este es un asalto por el otro lado rápidamente saltaron otros hombres con armas de potencia y bajaron al compañero del hermano Tomás Omaña venían en un volvagen sedán sacaron al compañero y se lo llevaron al montecito a torturarlo y se escuchaban solo los lamentos mientras al hermano Tomás Omaña le decían bájate del auto y él les decía no puedo señores si me bajo el carro se va a ir al precipicio y miren traemos con nosotros a un niño el colportor llevó a su hijito para que aprendiera a colportar pero aquellos hombres le dijeron no importa bájate al fin y al cabo tú también te vas a morir así que se bajó pero al quitar el pie del freno el auto comenzó a caminar al precipicio y el niño dentro pero al llegar al límite como que una mano poderosa lo detuvo le pedían al hermano Tomás Omaña la goma o la droga y él les contestó señores somos misioneros y no sabemos de qué goma o droga nos hablan entonces la pistola y él pensaba mostrarles la biblia que llevaba en su portafolios pero como estaba tan nervioso no podía abrir el portafolios y el asaltante hizo que le iba a disparar y el hermano tiró su portafolios y al caer se abrió pero también cayó la biblia abierta y los asaltantes se pusieron pálidos como que vieron la presencia del mismo Dios y allí aprovechó nuestro hermano para orar al ver la reacción y solo les quitaron los anticipos y los relojes y los cassettes de los misioneros del rey y les dijeron los vamos a dejar ir pero con una condición ¿cuál es esa condición? dijeron los hermanos queremos que no se sepa nada de este asalto con tal de irse aceptaron la condición nuestros hermanos al sacar el auto que estaba ya para irse al precipicio el chofer lo arrancó y metió reversa y le aceleró para que no le fuera a ganar al precipicio pero cuando él metió primera por el espejo vieron como los asaltantes jalaban a sus pistolas pero las pistolas no tronaron este es otro milagro al correr otro tramo llegaron a donde un cerro se había desmoronado por un deslave y el camino estaba totalmente obstruido y ellos dijeron ay señor ¿qué vamos a hacer? para atrás no podemos regresar porque tal vez ahora sí nos matan oraron nuevamente y le dijeron al señor ayúdanos a pasar aún sobre el escombro y pasaron al llegar a la casa del hermano Omaña la esposa vio que no llevaban buen ánimo y comenzó a bromearlos pero el hermano no le dio mucho tiempo luego la tomó de la mano y le dijo vente vamos a orar a dar gracias porque volvimos a nacer y entraron y dieron gracias y lloraron de alegría por la vida y después de orar le pidió Omaña a su esposa que lo acompañara a guardar el auto y al tratar de arrancarlo se dieron cuenta que no llevaban ni gota de gasolina pero el dijo no importa vamos a empujarlo al darle los primeros empujones se dieron cuenta que llegaron en puro ring sin duda Dios nos escuchó los ángeles nos trajeron sin llanta y sin gasolina hubo seis milagros la reacción al abrirse la biblia el auto no se fue al precipicio porque el señor lo detuvo las pistolas no tronaron pasaron el deslave llegaron sin llanta y sin gasolina a los 30 días el colportor debía cumplir con sus entregas en el rancho pero al salir de la ciudad en el periódico en el encabezamiento salió el ladrón arrepentido pero el colportor no sabía ni de quién se trataba en el encabezamiento pero al llegar a entregar luego la hermana le comenzó a contar la historia que el jefe de la banda se quedó con los cassette del mariachi y se fue a su casa y tomó su grabadora y comenzó a escuchar la música y le llamó la atención y comenzó a escuchar en el monte calvario estaba una cruz y esto le penetró y le tocó el espíritu santo y se arrepintió de todos sus pecados y fue con las buenas nuevas a sus colegas pero sus colegas no les interesó él les pidió de favor que lo dejaran salir de la banda y ellos le dijeron tú bien sabes que nadie se puede salir sino muerto y le suplicó por favor déjenme salir y ellos planearon cómo se iban a deshacer de él y le pidieron acompáñanos pues la última vez oh sí contestó el hombre los acompaño la última vez pero sólo lo sacaron de aquel rancho para matarlo lo dejaron colgado de un árbol sin duda murió por la causa del señor creemos que cuando cristo vuelva por segunda vez él será uno de los redimidos aunque no fue a la iglesia ni una sola vez pero dio su vida creyendo en el señor jesús si tú y yo somos fieles veremos al señor y a ese ladrón arrepentido que resucitará para vida eterna y ahora escuchen el canto en el monte calvario estaba una cruz no 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 En el monte Calvario estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz Cuando murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Hoy yo siempre amaré en esa cruz En sus trufos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y algún día en vez de una cruz En la cruz de Jesús Dó su sangre vertido Hermosura con templo sin paz Pues en ella triunfante Un día la muerte venció Y mi ser puede santificar Hoy yo siempre amaré en esa cruz En sus trufos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará Amén 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 Amén